A ver a la mujer más pequeña del mundo que está orgullosa de ser diferente nos cuenta el sitio web tl5.com Los pies de Brigitte Jordan no llegan al suelo mientras está sentada delante del computador Tiene que realizar un esfuerzo para teclear en él y controlar el mouse Porque sus brazos también son demasiado cortos, está joven de 22 años Y que vive en Illinois, es la mujer más pequeña del mundo Y esto, dice ella, la hace sentir increíble Es maravilloso ser tan pequeño, dijo ella Creo que debemos tener confianza en uno mismo, su reya esta estudiante que ama cantar, bailar y hacer de animadora con sus amigas del colegio Pero ella no es la única diferente en su familia Ella y su hermano aparecen en el famoso libro de récord Guinness por ser los hermanos más pequeños del mundo Brad tiene 20 años y mide 96 centímetros y medio de altura Los dos hermanos sufren de osteodisplasia o enanismo de tipo 2 Bueno, es la mujer más pequeña del mundo Mientras que la India y una mujer de 17 años que es campeona en esta categoría Que mide tan solo 61 centímetros